Lo siento, en una noche de premios y reivindicaciones me vais a permitir que haga una reivindicación más. Y esta reivindicación es a favor del cine español. Hace no muchas horas, un político que está presente en esta sala, ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones les está hablando uno de estos señoritos, que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a decir lo obvio, y es que el dinero que los cineastas recibimos como anticipo, lo devolvemos con creces al Estado. Que nos oigan, está bien. A través de nuestros impuestos y de la seguridad social. Gracias.